La Selección Colombia Femenina de Fútbol empieza su preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con dos partidos amistosos ante Costa Rica en Cali. Las guerreras dicen que la expectativa es inmensa. No nos podemos dormir. Comienza un camino largo con dos retos importantes que terminará en París 2024. Qué mejor seguir teniendo partidos amistosos, seguir teniendo la continuidad con selección. No podemos perder ese toque, la base que tenemos y esa esencia de estar acá en selección. Al frente están las costarricenses que también llevan un proceso de siete años y que fueron semifinalistas en Juegos Panamericanos de Lima. Es un rival que es muy aguerrido. Estos días hemos trabajado la presión alta desde ya, o sea, estamos enfocadas. Pero sabemos que hace un partido bueno, un partido sabroso. El fútbol femenino ha ido evolucionando. Y esa evolución las ilusiona para que más gente las acompañe en esta doble jornada de amistosos. Hay caras nuevas y todo eso, pero pues toca seguir trabajando porque pues también hay muchas que el profesor anda bien, entonces esta oportunidad hay que aprovecharla. Con un regreso importante, Manuela Pavi, que no pudo estar en Copa América por lesión, vuelve a vestir la tricolor. Estoy mejorando ciertas cosas, pero pues con la ayuda de Dios voy a volver más fuerte y dándola toda por mi país. Se espera la asistencia de 20.000 personas al juego que se disputará en el Estadio Pascual Guerrero.